Para nosotros, lo primero es proteger la población, el hombre, y después proteger los medios económicos. Ese es el principal objetivo del sistema de defensa civil cubano. Cuando se da el cese, el cese de la fase establecida para ese territorio, representa que ya el evento ya se alejó del territorio, que ya no representa un peligro para ese territorio. Y entonces es cuando los grupos de trabajo del Consejo de Defensa Provincial Municipal comienzan a hacer el levantamiento de daños y pérdidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas noches. Gracias, Agné, por este contacto con el noticiero de la televisión cubana desde el centro de la isla. Santispiritus, quien aún se encuentra en alarma ciclónica en esta fase, quiere mostrar a ustedes imágenes y el recorrido de nuestros periodistas precisamente por la zona, la costa norte, el municipio de Yahuajay. Norma Concepción acaba de llegar, estuvo en Playa Vitoria, azotada por los vientos en la tarde-noche. También en comunidades como Ceibabo, Margarita, donde las personas ya han sido evacuadas y se encuentran en lugares seguros. Pero veamos el informe de Norma Concepción. Este equipo de televisión se encuentra aquí, en Playa Vitoria, al norte del municipio espirituano de Yahuajay. Se prevé que en horas de la madrugada de este sábado, haga su cruce por esta zona norte de la provincia de Santispiritus, el potente y peligroso huracán Irma. Ceibabo es una de las comunidades del norte yahuajayense, donde sus habitantes han sido trasladados hacia diferentes sitios seguros de la ciudad de Santispiritus. Desde la tarde de ayer evacuamos la zona de Yahuajay, que es donde más penetración de mar puede haber. Ese personal desde ayer lo sacamos para el municipio. Y hasta ahora no se nos puede quedar ni una persona. También se albergan en casa de amistades o familiares un grupo considerable de vecinos de las comunidades de Yahuajay, como es el caso de Margarita. Mucha solidaridad, todo el mundo nos hemos ayudado, todo el mundo buscando cosas, preparando todo. Entre las medidas chequeadas en la fase de alarma ciclónica por el Consejo de Defensa, Provincial, está en la activación de los grupos electrógenos, el aseguramiento de las maquinarias agrícolas y equipos de riego de la agricultura, entre otras acciones, como es el caso de la labor que se realiza en el dique de Yahuajay para evitar inundaciones en ese poblado del norte de Santispiritus. Este trabajo como tal se ha hecho en otros momentos, pero no con la embargadura que se está haciendo en este momento. Debiendo lograr evacuar todas las aguas que precipiten durante el evento. Acá en la provincia de Santispiritus se espera, como habíamos dicho, que en horas de la madrugada de este sábado pase por esta zona norte de Yahuajay el potente huracán Irma. El camarógrafo Milvio Nápoles y Norma Concepción para el sistema informativo de la televisión cubana. Y un equipo de nuestro canal se encuentra permanentemente en la zona norte, o sea, en Yahuajay, para conocer los detalles. Estarán durante toda la noche y madrugada para estar informando de cada situación. Es por eso que quiero que establezcamos comunicación ahora con el periodista Alain Jiménez en vivo para conocer qué sucede en este minuto. Alain, muy buenas noches. Sí, buenas noches para ti, Luisito, también para todos los amigos televidentes. Las condiciones meteorológicas continúan deteriorándose aquí en el municipio de Yahuajay. Me encuentro en la cabecera provincial donde está lloviendo a intervalos. Hay vientos moderados. En unos momentos llueve también más fuerte. Y desde las últimas horas de la tarde hasta acá es evidente que se están deteriorando más las condiciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar hace apenas una hora en Playa Vitoria y ya se aprecia allí también un incremento de la fuerza de los vientos y de las marejadas. Aquí en el municipio se han adoptado las medidas pertinentes para proteger a la población y los recursos de la economía. Según la última información, más de 20.000 pobladores de Yahuajay han sido protegidos. 20.000 de los 50.000 que se movieron a lugares seguros en toda la provincia. La mayor parte se trasladó a casas de amigos y familiares y unos 1.100 habitantes de aquí de Yahuajay fueron evacuados en albergues ubicados en Meneses y en Mayajigua. Y también algunos se trasladaron a centros de la cabecera provincial. Esas personas proceden de comunidades vulnerables como Yahuayabajo, Ceibago, Júcaro, otras que pueden estar en zonas bajas, que pueden sufrir inundaciones o que están cercanas a la costa. En estas horas previas al paso del huracán Irma, en este municipio de Yahuajay se ha reforzado la oferta de alimentos a la población. También se han tomado medidas para garantizar el suministro de agua y se aseguran los servicios médicos. De igual forma, se protegen recursos de la economía. Por ejemplo, se han anclado las máquinas de riego y ya se movieron a lugares altos más de 10.000 cabezas de ganado de este municipio, de las 45.000 que se han movido en toda la provincia. Precisamente aquí en Yahuajay es donde están realizándose las reuniones del Consejo de Defensa Provincial. Su presidente, José Ramón Montiagudo Ruiz, y la vicepresidenta Teresita Romero han estado recorriendo permanentemente las comunidades, sobre todo aquellas más vulnerables, las que están en zonas bajas o cercanas a la costa. Y también se ha orientado reforzar la información a la población, que estén bien pendientes de todo lo relacionado con la evolución y la trayectoria del huracán Irma, y que también que adopten las medidas correspondientes a la fase de alarma ciclónica. Sobre todo aquellas personas que tienen que moverse a casas que tengan mejores condiciones, pues no deben perder un minuto y en eso se ha estado insistiendo. Y hay carros parlantes que han realizado recorridos por la ciudad dando estas orientaciones. Reitero, llueve en estos momentos a intervalos en Yahuajay y continúan deteriorándose las condiciones meteorológicas. Esta es la información que teníamos hasta este minuto, ahora devolvemos la señal a los estudios centrales. Bien, gracias Alain, la precisión de este minuto de lo que acontece en Yahuajay. En los centros de evacuación donde están los espirituanos, además de garantizar toda la alimentación, los medicamentos y el confort, hay brigadas artísticas de la Dirección Provincial de Cultura. Es el caso de la Brigada de las Artes Escénicas que estuvo hoy en la Universidad de las Ciencias en Santispíritus, de las Ciencias Médicas, doctor Faustino Pérez Hernández. Allí también estuvo la periodista Jenny Fleites con uno de sus equipos. Veamos. Los artistas no están en el teatro. Salieron de las salas de presentaciones para saludar a un público que no los esperaba en el centro de evacuación. Es buena idea de que les den actividad a los niños, ya que están en un lugar que ellos no conocen. Yo en el campo casi nunca han ido payasos y esta es la primera vez que los vemos. Bueno, está muy divertido esto aquí. Dejamos a los animalitos allá solos, pero bueno, hay que salvar la vida de uno. Esto está muy divertido porque los cuadras están muy bien y esto se ha portado lo más bien. El Consejo Provincial de las Artes Escénicas está de recorrido por los centros de evacuación. Irma, además de las lluvias y el viento, trae un huracán de solidaridad. Es muy, no sé, reconfortante ver a estos niños que están pasando por esta situación y nosotros les sacamos una sonrisa. Disfrutar del arte, el arte que puede transformar la mente, que puede sanar heridas en el corazón. En la Universidad de las Ciencias Médicas se encuentran evacuadas personas residentes en el municipio de Yaguajay. Para ellos fue la actuación de los grupos piramidal y parabajitos. Que nosotros trabajemos para ellos, sacarle esa sonrisa es satisfactorio porque vemos que los hemos alejado de sus problemas y de que estamos jugando un papel fundamental en la sociedad. La Dirección Provincial de Cultura de Santispíritus ha previsto que mientras existan personas evacuadas, los artistas estarán junto a ellos porque nada hace tanto bien como dar amor a través del arte. Desde Santispíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, hemos llevado así el acontecer de Santispíritus. En otros momentos volveremos a estar con el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por ahora, devolvemos nuestra señal. Adelante Agnés Serrano en el noticiero de la televisión. Buenas noches. Con la señal en vivo de Televisión Avileña a esta emisión del noticiero en este minuto de la noche para que todo el pueblo cubano conozca qué está sucediendo en Ciego de Ávila y sobre todo en la Callería Norte, que va a ser la que más va a recibir los embates y el impacto del huracán Irma luego de su paso por la región central del país. Como ya comunicaba la colega Yaxabel Alderete en otras emisiones informativas y en las revistas especiales que se han estado realizando, un equipo de Televisión Avileña se encuentra al pie de trabajo allá en la Callería Norte, exactamente en el centro de Texas, allí los colegas Randall Medina, Yaniel Espino y Osvaldo Sánchez Naranjo nos han estado informando. En este minuto le ofrecemos que conozca detalles de cómo estuvo afectándose y deteriorándose el clima en Cayococo en las primeras horas de la tarde y cuáles fueron las medidas adoptadas por el Consejo de Defensa en Cayococo a ese minuto de la tarde y luego estaremos renovando y poniéndole al tanto de cuáles han sido las situaciones más actuales. Así que adelante el colega Osvaldo Sánchez Naranjo con los detalles. Las condiciones climatológicas de la Callería Norte Avileña comenzaron a deteriorarse a partir del mediodía. El mar inició su incesante reacción contra las dunas recién restauradas por un proceso inversionista que sobrepasó los 6 millones de pesos mientras las olas se acercan a la primera línea de playa que pone en peligro desde ahora las estructuras situadas allí. Con la puesta en práctica de las mejores experiencias, el Consejo de Defensa logró resguardar los recursos materiales luego que se evacuaron todos los trabajadores. Se han evacuado las embarcaciones, se ha puesto muy fundamental la protección del personal que presta el servicio de todas las empresas e instituciones, obras hoteleras que presta el servicio aquí en la Callería. Se han ido haciendo, se ha creado reserva de agua, reserva de combustible, se ha accionado en brigadas constructoras dentro del callo con recursos y en la zona de Turiguano para poder accionar en caso que el huracán afecte el peraplén poder dar respuesta a esta situación en el menos tiempo posible. El Consejo de Defensa se ha puesto en los servicios médicos en Villa Azul una avanzada de una brigada especializada de servicios médicos. La clínica internacional se evacuó todos los medios y todos sus equipos. En el momento de este reporte en el destino turístico Jardines del Rey, las lluvias se volvían pertinaces, los vientos cobran fuerza y las olas elevan paulatinamente la altura. Desde Ciego de Ávila, Yaniel Espino, Randol, Medina y Osvaldo Sánchez Naranjo, sistema informativo de la televisión cubana. Y como ya lo aseguraba el doctor José Rubiera, en este reciente parte meteorológico emitido en la emisión estelar, las inundaciones costeras pueden ser peligrosas en la zona del litoral norte de la Callería de Ciego de Ávila, con olas muy fuertes y elevadas de 5 a 7 metros, pero allí se encuentran nuestros colegas, los periodistas que hoy están celebrando el Día Internacional del Periodista y el colega Randol Medina ha preparado un trabajo exclusivo para esta emisión estelar en honor a los periodistas que un día como hoy, 8 de septiembre, estamos enfrentando los embates del huracán Irma. Un equipo de la prensa vileña celebra el Día Internacional del Periodista en plena batalla. Ocho reporteros de los diferentes medios provinciales informan en directo sobre el paso de Irma por el destino turístico Jardines del Rey, donde se espera el más fuerte impacto en suelo cubano y el mayor de la historia del centro de la isla. Ya se nos había olvidado un poco que hoy era el Día Internacional del Periodista en medio de tantos agetreos y qué bueno que hayas aprovechado la oportunidad para hacer algo sobre esto. A ver, qué te puedo decir, esto es tremenda experiencia para mí porque nunca había estado en nada como esto. Tampoco, es una experiencia que uno no quisiera tener realmente porque es algo que va a suceder y que va a afectar muchísimo a Cuba según los pronósticos. Todavía falta la prueba más difícil que será cuando venga el ciclón, cuando estén los vientos. Estando nosotros aquí, eso creo que va a ser una experiencia bastante fuerte para mí. Creo que lo que más quiere ver el televidente, el internauta, es la imagen, porque todo el mundo quiere saber cómo se está moviendo, cómo está el día, si llueve, si está oscuro, qué viento hace. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Desde mi punto de vista, lo que he tratado de hacer, llevar aunque sean pequeñas imágenes, en un momento, cómo va pasando el día, cómo va transcurriendo el día hoy aquí en la Callería Norte. Es el modo más original, climatológico y orgulloso celebrar un día como este porque además lo estamos haciendo de una manera especial, ejerciendo la profesión en condiciones un poco difíciles, pero tentadoras, porque como quiera que sea, para esto fue para lo que nos preparamos. Nada, qué te puedo decir, el Día del Periodista, en vez de una cobertura como esta, yo creo que eso es probar periodismo de verdad. En eso estamos trabajando y seguimos, vamos a esperar el ciclón por primera vez aquí en Cayo Coco, y si es con nombre de mujer, que venga entonces. Hace un momento yo pensaba, Irma debe ser una señora desinformada, ella quizás pensó, o está afilándose a los dientes, para acabar con el territorio cubano, lo que no se imaginó es que aquí va a estar la prensa esperándola para hacerle frente. A través de Radio Surco, Televisión Avileña, el periódico Invasor, la agencia cubana de noticias y las redes sociales, se puede conocer el impacto de Irma, en Los Cayos, Coco y Guillermo. Desde Ciego de Ávila, el camarógrafo Yanier Espino, Osvaldo Sánchez Naranja y Randol Medina, sistema informativo de la televisión cubana. Y como ya lo decía el colega Randol Medina, claro, los profesionales del periodismo, de todos los medios de comunicación masivos de nuestra provincia, en trabajo conjunto, para llevar las incidencias de cuánto puede afectar o no, y qué se está haciendo en la provincia, ante el paso del huracán Irma. Y en este minuto, en que estamos realizando el paso en vivo, al noticiero estelar, el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Félix Duarte Ortega, nos hizo contacto telefónico, para informarnos que más de 100 mil avileños, han sido evacuados ya en todo el territorio provincial, de Ciego de Ávila, y precisamente ahora, estamos viendo en imágenes, las imágenes que nos han traído, el Consejo de Dirección del Sector de la Agricultura, en nuestra provincia, en visita esta tarde, a la empresa de cultivos varios La Cuba. Precisamente allí, nos dieron información acerca de qué se estuvo realizando, con el desmonte y protección de las máquinas de riego, con la organización y protección del transporte, de esta empresa, y el desmonte y protección de las casas del cultivo de tapado, como lo veíamos en imágenes, según nos decían ellos, si se sienten rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, en el sitio del enclave de la empresa de cultivos varios La Cuba, se perdería todo el cultivo del plátano, que en este minuto se tienen allí, y ya en horario por la tarde, en visita de ellos a ese lugar, ya se sentían las primeras rachas de viento, y lluvias fuertes. En otro orden de información, les decía que como se mantenían, activado el centro de prensa, en el centro de Texas, que agradecemos también de paso al colectivo de ese lugar, en la Callería Norte, exactamente en Cayo Coco, allí se encuentran nuestros colegas, y Osvaldo Sánchez Naranjo y Randol Medina, han preparado para el cierre de este contacto en vivo, una información que ya tiene detalles, y visualiza cómo se encuentra la Callería Norte de Ciego de Ávila, en este minuto, con los primeros impactos del huracán Irma. En el destino turístico Jardines del Rey, los vientos máximos medios, son de 65 kilómetros por hora, con rachas que superan los 81, clima que se deteriorará progresivamente. Según los especialistas del Centro Meteorológico Local, a partir de la medianoche, empezará el periodo más difícil, para el litoral norte avileño. Todos los parámetros meteorológicos, llegarán a su máxima expresión, hasta alcanzar lluvias de 200 milímetros acumulados. Atardecer en Callococo, Ciego de Ávila, Irma se acerca, y con ella aumentan sus vientos, se elevan las olas, y las precipitaciones por el momento, descendieron, aunque dentro de un rato, seguramente se incrementarán. Desde aquí seguiremos reportando, un equipo de la prensa avileña, en el Día Internacional del Periodista. Bueno, agradecidos a los colegas desde allí de Callococo, ya veían todos los cubanos, cómo se está comportando el clima, en el litoral norte de Ciego de Ávila, con el paso del huracán Irma. De esta manera, estamos concluyendo este contacto en vivo, a NIE, nosotros nos mantenemos, en próximas emisiones informativas, reportando en vivo, desde Ciego de Ávila. Las buenas noches, y espere por nosotros con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video